Son las 8 de la mañana, 12 minutos. 9.9 billones de pesos. La demanda más alta de una entidad pública a unos constructores privados es el anuncio que ha hecho la Alcaldía de Medellín, o más bien EPM, que se hará contra Hidroituango, contra los consorcios quienes diseñaron, quienes operaron y realizaron la construcción del proyecto y además quienes hicieron la interventoría de este. Nos acompaña a esta hora de la mañana Alexander Sánchez Pérez, eres el vicepresidente de Asuntos Legales de EPM. Doctor Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias Mónica. Muy bien, ajá en Medellín. Doctor, ¿quién es el que demanda EPM, la Alcaldía, la Gobernación? Porque sabemos que Hidroituango corresponde a todas las entidades. Claro que sí. Debe entenderse que en este momento EPM es el propietario, digamos, su composición accionaria es del 100%, él es propietario como tal de EPM y quien demanda es EPM en contra de unos consorcios, tanto el consorcio diseñador como el consorcio constructor, así como el interventor. Estamos hablando del consorcio diseñador de Integral Sonigral. Estamos hablando del consorcio constructor que están ahí, CCC, y el consorcio intervenor que es Ingetec CEDIC. ¿En qué van con ellos? ¿Ya se hace una notificación? ¿Ustedes están esperando una conciliación? Bien, muchas gracias. Sucede que lo primero que se debe decir es que este no es un juicio de responsabilidad disciplinario, no es un juicio de responsabilidad penal en el que se establecen responsabilidades individuales. Lo que se está solicitando al órgano rector de la conciliación, que es la Procuraduría, es una conciliación. Las pretensiones consisten en solicitar unas reclamaciones por unos perjuicios que se causaron, como todo el país lo sabe, a partir del 28 de abril del 2018, cuando hubo el infortunio debido al colapso del tercer túnel, o lo que se conocía como la Galería Auxiliar de Desviación. También debe decirse que estamos en una fecha próxima a la caucidad. Es decir, EPM tiene la obligación de acceder a la Administración de Justicia y poner en manos de un tercero unas pruebas objetivamente comprobables para que dirima la controversia. Aquí es un punto que es muy importante, es que el alcalde, así como su gerente y también los vicepresidentes, en este caso la vicepresidencia que yo presido, tienen la obligación de poner en conocimiento de las autoridades. No es una facultad, no es una potestad, es una obligación poner en conocimiento de las autoridades un perjuicio, digamos, que ha venido en aumento, cuyo en este momento el proyecto arrancó por los 9.2 billones de pesos y en este momento estamos en 16.2 billones de pesos. Ha hablado el alcalde de Medellín y ha mencionado el detrimento patrimonial que calculan en 9.9 billones de pesos, pero cuando hace mención a ese monto, doctor Sánchez, el alcalde dice plata que no tendrían que pagar los colombianos. Eso significa que si el consorcio no responde o los consorcios a los que están demandando, si no llegan a una conciliación, a los colombianos nos va a tocar sacar plata del bolsillo para pagar tarifas mayores o para pagar retrasos en la operación de Hidroituango. Bien, es una pregunta muy importante. Después del colapso, nosotros establecimos, digamos, objetivamente que la causa por la cual se desplomó el túnel hidráulico o la galería auxiliar de desviación fue porque se presentaron, digamos, cizallas o, digamos, partes geológicas débiles que taponaron la galería auxiliar de desviación. Eso hizo, pues, que creciera de manera no controlada el represamiento o el caudal del río cuando la presa no estaba terminada. Eso ocasionó también, pues, que el agua inexorablemente tuviese que pasar por la casa de cavernas o la casa de máquinas. A partir de ahí, EPM, de manera responsable, ha asegurado la garantía, la energía en firme como tal. También ha indemnizado a más de cuatro mil personas a través de los diferentes contratos de transacción que ha celebrado aguas abajo, porque, pues, muchos ciudadanos se vieron afectados por esta contingencia. Igualmente enfrentó los daños emergentes, como, por ejemplo, el pago de turbinas, el pago de rotores, todo el deterioro de la infraestructura. Eso es lo que ha hecho. Entonces, digamos que en este momento tiene la EPM, tiene la obligación legal y ética de demandar a los consorcios en los que considera que probablemente existe una responsabilidad y que ese dinero lo tienen que pagar en realidad los verdaderos responsables. No lo tienen por qué asumir otras personas. Pero, pero si no, pero si no lo pagan ellos, entonces seríamos los colombianos los que tenemos que pagar eso. Digamos que es una en este momento es un pasivo que lo está asumiendo EPM indirectamente por los mismos ciudadanos. Claro, en realidad son los activos de los antioqueños y son los son los activos de los colombianos. Por eso es la obligación de estos servidores públicos. Por eso me parece tan importante esta noticia que es, digamos, la primera vez o la demanda más alta en contra de un contratista por parte de una entidad estatal. Doctor Sánchez. Sí, es que es que hace pocos minutos, hace pocos minutos, doctor Sánchez, se conoce una carta que precisamente está fechada hoy 10 de agosto. Bueno, ayer 10 de agosto al gerente de EPM y que firman varios miembros de la junta directiva de EPM. Y en esta carta ellos ponen en consideración que esa discusión nunca se dio, que la no discusión y análisis de los temas relevantes en la junta directiva deberían participar y que no se están teniendo en consideración la junta directiva de EPM. El alcalde ha hablado de unos estudios que se han realizado durante ocho meses, pero en esta carta que le insisto firman dos, cuatro, seis, ocho miembros de la junta directiva de EPM. Dicen que no están de acuerdo con esta medida y esta decisión y que no se tuvo en cuenta ni se debatió en la junta directiva esta demanda que EPM pretende entablar. Bien, gracias por la pregunta. Me parece que es importante, Mónica, en el sentido de que la estructura de un instituto descentralizado como es EPM. EPM tiene una junta directiva muy prestigiosa y también tiene un gerente. La junta directiva es el órgano satelital, el órgano rector, a través de la cual se tejen y se preparan todas las decisiones, directrices y lineamientos que la empresa EPM debe seguir. En realidad, el gerente es como el receptor, el vaso comunicante y que nos transfiera a las vicepresidencias las diferentes políticas que se han tomado por parte de EPM. Ahora, en lo que tiene que ver con un adelantar un trámite conciliatorio, un trámite conciliatorio, porque debe quedar claridad para todos los colombianos que no se trata de una demanda, se trata de una solicitud de conciliación en contra de quienes se consideran causar un grave perjuicio a las finanzas públicas de empresas públicas de Medellín. Entonces, ese es el tema. Ahora, el punto está de que desde un punto de vista jurídico, Mónica, no existe por parte del gerente la obligación legal de consultar a la junta. Es decir, el acuerdo municipal que nos rige a nosotros, que es el acuerdo número 12 de 1998, en ninguna parte dice que para adelantar un trámite conciliatorio debe solicitar permiso a la junta. Entonces, eso desde un punto de vista jurídico. Ahora, las razones extra jurídicos, usted me comprenderá y me entenderá, me escapan a mi conocimiento. Pero algo que sí quiero manifestarle a su Merced, es un punto que si me lo deja terminar, se lo doy de la siguiente manera. Es como si su Merced manda en su casa a cambiar un piso, un piso en madera como tal. Y se sabe que en su casa, en ese piso en madera, hay un nido de roedores. Entonces, usted le dice al constructor, al diseñador, señores, yo sé que allá en mi casa hay un nido de roedores, pero yo quiero poner mi apartamento con un piso elegante. Tiempo después le entregan a usted su apartamento y se encuentra que su piso parece completamente deteriorado. Eso es más o menos mutatis, mutandi, más o menos lo que pasó en el 28 de abril. Hoy existe el derecho por parte no de EPM, sino de los antioqueños, de los colombianos, que en realidad se pague por ese colapso, cuya culpa no es atribuible a EPM, sino al diseñador y al constructor. La Junta Directiva, entonces, ya para terminar, doctor Sánchez, ¿la Junta Directiva nunca tuvo conocimiento de esta investigación que realizaron en el proyecto de Hidroituango, que realizó EPM? No tuvo conocimiento la Junta Directiva. Pues doctor Sánchez, estamos muy atentos entonces a nuevas reacciones. Entendemos por esa carta que también están solicitando a una Junta extraordinaria. ¿Usted sabe si esa Junta se irá a hacer hoy? En este momento, Mónica, se está desarrollando. Voy a ingresar ya mismo para exponer las líneas fuerza y las líneas punta del escrito de conciliación, de velar las pruebas a través de las cuales se solicitó ese escrito y también poner en evidencia el monto de los perjuicios. En este momento voy a entrar a Junta. Bueno, nos quedamos entonces atentos. Doctor Alexander Sánchez Pérez, el vicepresidente de Asuntos Legales de EPM. Muchas gracias por su tiempo. Feliz mañana. Gracias, Mónica. Hasta pronto. Que estén muy bien.